¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falso! ¡Falso! ¡Muy bien! Los vejigantes son las caretas más populares lucidas en los carnavales. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Y es cierto! ¡Tiene 60 segundos! ¡Eso! Vamos para allá adentro, Miriam, vamos para allá adentro. Miriam, hay 500 dólares allá adentro. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Caminamos juntos. Preparada, Miriam. Miriam, mirando para acá, mamita. Mirando para acá. Ahí. Señoras y señores, 60 segundos. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! 60 segundos, 500 dólares volando. ¡Dale, Miriam! ¡Dale, Miriam! Aprovecha, son 500 volando. Gracias a MMM. Ahí está, Miriam, ahí está, Miriam. Miriam vino de San Germán. Oye, Jadie, Miriam vino de San Germán. Desde San Germán, Puerto Rico. Está fajada, está fajada ahí. 30 segundos, 30 segundos. De arriba, de arriba, Miriam. Miriam me va a vaciar la money machine. ¡Qué rayos! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Miriam ha hecho lo que le da la gana! ¡Miriam! ¡Se lo va a llevar todo! ¡Se lo va a llevar todo, Miriam! ¡Miriam! ¡Miriam que se acaba esto que se lleva todo! ¡Miriam! ¡Tiempo! ¡Ven acá, Miriam, ven acá! ¡No le cago un peso ahí! ¡Miriam, ven acá! ¡Ven acá, Miriam! ¡Miriam, ven acá! ¡Miriam! ¡Tú has hecho lo que te da la gana! ¡Miriam! ¿Te estás pasando bien? ¡Muy bien! ¡Está bien por venir! ¡Miriam! Y usted allá, San Germán, ¿nos ve allá en el programa? ¡Todos los días! ¡Gracias, Miriam! ¡Gracias por querernos y por darnos ese cariño y por vernos siempre en Puerto Rico Gana! ¡Gracias, mi amor! ¡Vamos a contar los chavitos allá mismo! ¡Sigue por ahí! ¡Pero mira quién está ahí! ¡Dímelo, Tatín! ¡Tatín! ¡Ale! ¡Ale, Tatín! ¡Ale, estoy contento! ¡Estás contento! Fue un éxito la actividad ayer en el sur. ¡En el sur! Llevamos la ayuda. Es más, vimos hasta una abuelita de 103 años. ¿Dónde estuviste en el sur? Estuvimos allá en Guayanilla. ¿En Guayanilla? En Guayanilla allí. Y olvídate, eso fue un espectacular. A los nenes, a los adultos, le dimos... ¿Hay mucha necesidad hoy en Guayanilla? Mira, como ya hay luz y ya los refugios los están cerrando, pues no había tanta gente refugiada. Pero están en las casas y como quiera tienen necesidad. Muy bien. Porque no tienen alimento, no tienen algunas cosas y es importante. Bueno, antes que nada, quiero... Tráeme el bolso, es finito, tráeme ese bolso que está ahí rapidito. ¿Qué vamos a hacer, Tatín? Cuéntame. Te lo voy a... Primero que nada, esto es un regalo que te llevó una señora al centro de acopio, allá en Pitauto, que le doy las gracias a don Omar. Es para mí. Señora Carmen, tía de Marita Santiago, que fue senadora. Gracias, muy bien, gracias. Aquí tenemos el paquete de cartas. Gracias, mi amor. Ahí está. Y usted ve. ¡Tiranilla! Cogemos las cartitas ahora. Ajá. Y hay una gracia también a unos amigos míos de la ambulancia que fueron con nosotros. Mira, mira lo que voy a hacer. Voy a coger las cartas, las voy a barajear un poquito, un poquito, así. ¡Tiranilla! Ajá. Y ahora cuando yo empiece a barajear, tú me dices stop. Stop. Y esa es tu carta. Ya. Stop. Stop. Ok. ¿Esa es tu carta? Sí. Cójala de ahí y enséñela para allá, para la cámara. Enséñela para la cámara. Ahí. Enséñela bien, enséñela. ¿Ya la tiene? Ya la tengo. Ahora usted se pone boca abajo y pone la carta, no, perdón, pone la carta boca abajo. ¿Cómo boca abajo? Perdón. Perdóneme. Ahora yo voy a tratar de adivinar su carta como usted hace en el juego de las cartas. Ajá. Ahí ponemos uno, dos, tres. Señáleme cualquiera de los tres paquetes como usted hace en el 21. Señáleme. Ese. Vamos a ver si su carta está aquí. ¿Esa es? No. No la pegué. Caramba. Me quedan dos paquetes. Señáleme cualquiera de los dos paquetes. Esta. Ahí. Esa, esa. Sí. Seguro. Vamos a ver aquí. Tampoco, Dios mío. Ah, pero tengo una idea. Sí. Esto es negativo. Esto es negativo. Ajá. Negativo. A ver, sálgase para afuera, caballero. Tiramos las cartas para allá. Ahí está. ¿Y cuál está pegallín? Mira, mira, Félix. Mira. La mía. El aplauso para Tatín. Increíble. ¿Cómo te hiciste? Me gustó Tatín, me gustó Tatín. Qué bueno. ¿Qué bueno? Está llamando a Tatín, mira. Está llamando a Tatín ya. Mira. Nada, quería solamente cuadrar de verdad. 247.8 son las libras del productor, ¿verdad? 247.8 con cinco pies que mide. Mira, 247. Mira, pero yo no puedo creer eso. Si yo peso 232, yo soy más grande que él. ¿Verdad? Pues mira, 247. Qué bueno entonces que hicimos esta apuesta porque, o sea, el público sabe que tú perdiste, ¿verdad? Sí. Yo perdí, este, el lunes, J.D., lo vamos a estar pensando porque el lunes que viene, de aquí al lunes que viene, tiene que bajar las 10 libras. Ah, son, ah, le diste siete días porque no tienes. Sí, no, no, siete días porque eso es. ¿Al lunes entonces? Está bien. ¿Y ya empezaste dieta o qué? ¿Con los amigos míos de allá, de Dayejón? Ok. Dayejón es un palo, te lleva la comida, es un éxito. Sí, de ahí es que yo como, pero mira, de verdad, 247. Muchachos, ¿ustedes creen que el productor va a llegar a 237.8 en lunes? Son 10 libritas, pero. Va a llegar, va a llegar. Apóyame al nene, por favor. Apóyeme al nene, que tiene que rebajar. Ya, pues está bien. J.D., perdí, pero perdí con gusto. Entonces, la próxima semana hacemos otra apuesta. Pues dale, dale, gracias, J.D. Gracias, papá, gracias. Fuerte el aplauso para Tati. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Este Puerto Rico gana, J.D. Vamos allá, vamos allá, venimos en breve. Vamos hermosas.